Tuvieron que pasar tres largos años para que el desfile militar vuelva a casa. La Avenida Brasil congregó nuevamente a miles de peruanos emocionados por celebrar las fiestas patrias. Después de la pandemia que nos ha afectado bastante, el día de hoy se ha vuelto a reabrir esta parada militar y es familiarizarse nuevamente con nuestro país. Y lo mejor de todo es que veo que hay familias que vienen con niños y están súper contentos. Es lo mejor. El ingenio y la creatividad de los peruanos no podía faltar en medio del desfile. Por eso un comerciante colocó un puesto de fotos con la caja de Barbie, aprovechando el furor por la aclamada película. ¿Cómo se te ocurrió así traer la caja de Barbie al desfile militar? Para el recurso, para poder hacer dinero, para poder solventar la economía. Solcito, vale la foto, papi. Estoy buscando a la Barbie y a la mamá de la Barbie el desfile. Y me han contado que acá la hemos encontrado. ¿Son ustedes? Sí, yo soy la mamá y es la hija, la Barbie. Y la hijita chiquita también. Ahí está mi Ken. ¿Pero el Ken? ¿Tú eres Ken? Sí, señor. ¿Cómo la estás pasando? Súper, súper en familia, encantado. Si bien no era Miami, esta otra comerciante se sumó a la Messi manía y empezó a vender camisetas del nuevo equipo de Lionel Messi. El peruano es hincha de Messi, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto están las camisetas? De adulto, 40 soles y de niño, 35. ¿La Messi manía también llega? Claro, o sea, a Perú. A Perú. Justo para 29. Como ya es habitual, algunos también aprovecharon para vender sillas y otros hasta alquilaron los balcones de su casa. Todo con tal de tener la mejor vista del desfile. ¿Cuánto está en la venta de las hijas? A 10 soles, además, cualquiera. A 10 soles. La caballería de la Guardia Mariscal Domingo Nieto también se hizo presente y entre sus miembros estuvo el alcalde de San Borja, Marco Álvarez, quien formó parte de este grupo en los años 80, pero hoy escoltó a la presidenta Dina Boloarte en su ingreso y salida de la Avenida Brasil. Yo soy parte de una organización que se denomina los Maestros de Equitación. Hacemos un curso en la Escuela de Equitación del Ejército y andamos a caballo difundiendo la afición por el arte ecuestre. Lo practicamos también y tratamos de estar unidos y de estar cerca de estas manifestaciones para motivar a nuestros muchachos, a todos los jinetes, a mantener el espíritu y la tradición de la caballería. Así se vivió la gran parada y desfile militar 2023.